También hay toques que incorpora el autor de otras agrupaciones suyas anteriores Diseño y confección de la empresa RAS Artesanos El año pasado los héroes de 3x4 Recuerden primer premio con los Buscavidas en Cajebolillo en la Mar de Coplas tras las máscaras El año pasado los héroes de 3x4 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 La mare que parió Antonio Martín, que lo tenemos ahora mismo en primerísimo plano, en un lateral, en la primera bambalina, donde ha estado toda la vida cuando no ha salido. Final del carnaval 2009. Vamos a escuchar esta primera letra de Paso Dobre. Que se apague la copa y calle en la guitarra, que temblando mi boca quiero gritar bata, que encierren a su obro de mala entraña y que se haga justicia en el nombre de Marta. Y ahora dirán todo que está roto, libre y te pondrán en la calle libre, roto y el corazón de cerca de rojo. Y vengan protectores pa' que te socorran, que querré y sentarte, cuente lo que cuente, y que otras Marta corran la misma suerte, la misma suerte, porque tú sigues vivo. Y ahora te harán un héroe televisivo pa' que le cuente tu fechoría, tu fechoría. La misma sociedad que te hizo asesino, luce contigo su hipocresía. Cargues la copa y la guitarra, porque mi boca temblando atrás, porque sin la sanguza, gritando bata, en el presente que todos somos padres de Marta. Pobres de Marta, nuestra vida marcada. Todos, absolutamente todos, embargados por la emoción. Una letra que vale su precio en oro, porque el concurso empezó el 23, y la desaparición de Marta se no me creo que fue el 24. Su cadáver se está intentando localizar en el río Guadalquivir, en una gran operación de búsqueda de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La primera referencia a este caso que nos tiene a todos absolutamente con lágrimas de la emoción. La banca, su trilero y demás sinvergüenza, la bolsa del camelo y la de Dios te salve. Por ni ni los que viven de nuestras miserias, los que compran el cielo y venden a su madre. Los que son dueños venen de la tierra, precio le ponen precio a la otra media, mierda a los especuladores de mierda. El mundo salva patria que mientras te salvan, sus perros amarran con tu localiza. Y gritan viva España, pero en Suiza, pero en Suiza, los sueldos millonarios. De tanto gobernante y lo curante, con un salario que es de vergüenza, que es de vergüenza. El plan capitalista y lo capricho este visita de una princesa y cordoniana, solo de gobierno, mientras que el pueblo se pudrazó. Esta es la crisis, señores, de los mandantes, que se apaga con sudor y sangre de los curantes, que hay de los curantes, con sudor y sangre. Segundo paso doble, segunda letra de Antonio Martín, señalando con el dedo a las causas y a los causantes de la crisis en la que todos estamos inmersos. Ahí está Antonio, absolutamente emocionado por lo que está escuchando de sus jóvenes comparsistas que le están defendiendo el repertorio de una mujer. Y hasta la pelea en España dando el concurso con todos sus adelantos. Los monitores de lujo y unas cámaras de pan y la cabeza caliente como a peligro que el jurado diario a noche le sonó el móvil al que la maneja y el pobre todo veadito a santo florito se le escuchaba decir Manuel no me llames que el modesto me manda al faro como me veas. No ve que estoy trabajando no sea inconsciente no llames a por tu madre que estoy con la cabeza caliente y su pariente al momento le dijo no te confíes y vente pa' acá corriendo piscita mía no vaya a hacerte que se te fríe me critican porque dicen que yo presumo con quererte que me gané lo que no supiera que digo yo al que no quiera no quiera suerte al que no quiera suerte al que no quiera suerte Joder cómo se lo montó, aunque poco lo tenía que parecía Eso es una contra, y a verlo todo el Congreso está encaprichado Y quiere un flequillo tieso, el moradino y un buen rechón de pelo rizado La Fernández de la Vega porque lo tiene desperuchado Rajoy no necesita trasplante, que el menta Seré un cuantito que habla, que tiene pelo, mata la lengua Y ojo como será todo, un trasplante a Manuel Chávez Va a necesitar más pelo que lo que tiene, y saber cuando, a dónde tú sabes Me critican porque dicen que yo, presumo con quererme El que no quiera su tierra, te digo yo, el que no, que no El que no quiera su gente, no quiera su madre El que no quiera su madre, no quiera a nadie, no quiera a nadie, no quiera a nadie Y mira que es verdad eso, eh, lo que dice el estruillo, que no quiere a su madre, no quiere a nadie Pues con nuestro agradecimiento a Antonio y Martín por inmortalizarnos En una de sus coplas Y no es la primera vez No, no es la primera vez, a mí también, a mí también me dedicó a alguna cosa Y al Tangay Y al Tangay también me dedicó a alguna cosa Con un saludo sincero y por ofrenda a una copla Llegan los aventureros con cantares nuevos y unas ganas locas Es que quería yo acordarme de los aventureros Ay, ay, Manolito, vente Me viene a la mente como si lo viera, como si lo viera Calle San Vicente, donde yo naciera, donde yo naciera Quizá porque mi madre me vino a parir Como una mojarrilla a la orilla del mar La madre que me parió, tuvo la culpita de estas cosas Que yo naciera, vinieron, y allí me hicieron cojero De Cali, de Cali La madre que me parió, me llegó el nombre mariposa Me aletean por ferreros, llegando los caras navales Yo sé que brotan mi copla, como brotan los te quiero Pero si se me provocan Sobre los parados, que por mi gente y lo nuestro Con todo Dios han peleado Y con blanca se rinden porque es puro sentimiento Y cuando cantan por cae, tienen más farsa que el viento Y cuando cantan por cae, tienen más farsa que el viento Dicen que en el 2012, Cali será bien distinto Dicen que ya por entonces, sabremos que el logotipo Dicen que es el de la verdad o el de la constitución Dicen pero sin que diga, digo pa' que se sepa La madre que me parió La madre que me parió Yo digo pa' que se sepa Si no cogiera Sevilla Si le vieran este choro Señores de maravilla Se montaría un rollo Que ni el del 92 Dicen pero sin que diga Yo digo pa' que se sepa La madre que me parió Dicen que no tenga nada En contra los sevillanos Lo mío es envidia sana Pero envidia al fin y al cabo De defender todos los suyos Son los mejores Y más cojones reconocemos Qué pena que el gaditano haga sus cosas No le eche los mismos huevos Qué pena que el gaditano haga sus cosas Me da lo mismo, me da lo mismo Yo digo a ti en vivo por paso mismo Y a mí me importa, y a mí me importa Que calla pa' mientras quede torta Por acá va a ver cómo no se entiende Los dulces latidas ya me entienden Esos que van tener macalatis No es un catatis, un muertichón Mira que la cosa está chungueta Que hay con tanto mambole Tal populatis en la vieta Y puede armarse el moboleá A mí me da, yu, 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 me da Escuchar como escuchamos Que somos los galitanos Los mafos, los mafagos Dejo a fañar A mí me da, yu, yu, me da De que son paisanos nuestros Los que van con este cuento Y a ninguno le enterar Por la estraña Ya está bien que vino usted Y a esos que van con el chisme Alguien tendrá que decirle Que muchos gaditanos fueron Los braceros que en el exilio Andaluz Dejaron por mundo Con su sangre y su sudor Regaita la salud Nuestros propios jachilleros Con un jornal Cuantos obreros Perdieron la vida Y cuantos barquitos pesqueros Dejaron en el mar su estela Y allí quedó pescando estrellas Percieron su marinería Y aunque yo sé que la vida Es un carnaval Donde las penas se olvidan Porque hay que vivir Y aunque yo sé que la risa La vida no da Ríete conmigo Pero no te ría feliz Que ríete conmigo Pero no te ría Y no te rías tanto Porque sonrisas me condenan Que tras la risa Viene el llanto Que tú me estás llamando Más pena No te rías tanto Cádiz Que la apariencia engaña Y ni del fin ni achillero Ni las niñas cigarreras Volverán a su aspaña Que los caditanos somos Más radicales que todos Cuando ya no pasa nada Y aquí lo mismo aceptamos Un alcalde sevillano Un alcalde esa importada Como si en Cádiz no hubiera Un gaditano que fuera Gaditano en la pelea Ojalá que llueva mare Y apareciera por carne Otra fernizal no llega Ojalá que llueva mare Y peleara por carne Otra fernizal no llega Y aquí está por la pelea Que hay que pelear por carne Y va a deserla y quererla Como se quiera una mare Y tanto si la habitana De los pies a la cabeza Pero luego de mostrarlo Con orgullo y con vergüenza Con vergüenza y con orgullo Que es para aquel que lo silencia Esa vergüenza de los suyos No conoce la vergüenza Guardinita marinera Navegando sin entregar Del poniente y del levante De valiente y cobarde Siempre va a ir a guardar La mare que me parió Con un puerto de primera Y de un puerto que no llega Con dos puentes en la avenida Y a su población vacía Guardinita marinera Navegando sin entregar Del poniente y del levante De valiente y cobarde De valiente y cobarde De los pesares No estoy condenado casi A quedarte con pasión La mare que me parió La mare que me parió Que cierra la final Con el popurrí Y este público Que no se quiere ir Que está de pie Aplodiendo Agradeciendo La obra de Antonio Para estos carnavales Y ahora solo nos queda Señoras y señores El veredicto del jurado Lo más importante Vamos a hablar con Antonio Martín En solo unos minutos Y atención Porque vamos a dar a conocer Cuáles son los premios De este año Cuáles son los premios Del concurso de copas Para la mercía Y cuál será la aguja de oro Efectivo y wonder Vamos a publicidad Mira, mira, mira Mira cómo lo celebran Mira cómo lo celebran Volvemos en unos minutos Con la noticia más importante Del carnaval de este año Los premios Venga Terminó el concurso Nos quedan pocos instantes Para que vengan ya Los del jurado Nosotros vamos rápidamente A hablar con Antonio Martín Hay un amigo de la comparsa ¿Cómo se llama usted? Suscru Que quiere mandar un saludo Rápidamente a un sitio de Granada A Santa Fe A mi amigo Pablo y a Ñoño Y otra cosa para Andalucía Que este señor que está aquí Que se interese A pesar de quien le pese Es el más grande que hay En el carnaval de cada Venga Ya está introducido Gracias amigo Ya está introducido Antonio Martín Así que ante ese piropo De un integrante de tu comparsa ¿Por qué quiere decir? Antonio, ¿cómo está? Pues ya bien Porque relajado Porque ya se ha hecho Todo Ya se ha parido He estado en un parto Muy largo que es el concurso Pero hoy por fin Hemos echado afuera Todos los nervios Y todo lo que queríamos echar Y creo que las cuatro Actuaciones han sido estupendas Y sobre todo esta noche Con los temas frescos Y nuevos que traíamos Se ha hecho una Creo que una tremenda actuación Este señor Ahora en 1968 Fue mayordomo En 2009 La mare que le parió A usted En la calle de San Vicente Don Antonio Estaba usted con su hija ¿Verdad? Con su hija Amparo ¿Qué le decía? Bueno, mi hija Hay que amarrarla Hay que aguantarla Porque es que se sale Se sale Es peor que yo Cuando empezaba Cuando joven Me recuerda Aquellos tiempos Pero bueno De todas maneras Nos da ánimo Nos ha perdido el ensayo Hasta un momento Tú sabes Que terminó la carrera De música Es profesora de piano Pero el carnaval Ella comparte Beethoven Con el barrio de la viña Y lo lleva a gala De ser hija De Antonio Martín Solo una cosa breve Antonio ¿Cuándo nació El pasodoble a Marta? Pues Hace cuatro días Hace cuatro días Cuando sabíamos De todo esto La comparsa me hablaba Antonio Me llevó un pasodoble Hablábamos del tema En cuestión Gracias Gracias Salmentro Salmentro es garrapiñado Y nació Lo hice En una noche En una madrugada Lo llevé al otro día Los chavales lo acogieron Con un cariño tremendo Se ha ensayado Y se ha cantado Como si hubiese estado Ensayado Escrito de hace Hace un mes La verdad que muy bien Muy bien Pues mira Sácamelo Sácamelo Que no se vaya Que no se vaya Venga aquí Salmentrito Venga aquí Salmentrito Antonio Muchísimas gracias Y te dejamos Porque además Hasta que no venga No te vayas No puede venir el jurado Gracias Yo me quito de en medio Que esta cosa me da yuyu Gracias Antonio Martín Gracias Bueno Tenemos al gran salmentro Que es Miguel Ángel fuerte Rápidamente Miguel Ángel Ya terminó todo esto ¿Qué te queda? Que te quedan fuerzas Me queda todavía fuerza Y me queda todavía ganas Exactamente Y como dice Antonio Martín La madre que te parió En San Mertrito Como este que está aquí Oye Miguel Ángel Ya está yendo a ser Me voy a tirar Para hacerle que por el alto Hombre Que eso da muchísimo coraje Al mi favor Al mi favor Señores Manzorro Pérez Estuvimos a hacer El vivo de Cádiz Bueno Atención Atención